¡Saludos! El día de hoy hablaremos de la neurofisiología de la audición. A manera de introducción debemos destacar que el sonido es un fenómeno perceptivo que es producido por ondas longitudinales periódicas que pueden ser de presión baja o alta y que se propagan a través del aire a una velocidad de 330 a 340 metros por segundo. Las ondas sonoras varían en tres características, frecuencia, amplitud y dirección. En nuestro sistema auditivo está especializado para discriminar estas tres categorías diferentes. También somos capaces de interpretar patrones temporales rápidos e intrincados de la frecuencia y amplitud del sonido que constituyen las palabras y la música. La codificación de la frecuencia y amplitud del sonido comienza con mecanismos a nivel de la cóclea, seguidos de un análisis posterior a nivel de nuestro sistema nervioso central. Es decir, para distinguir la dirección de un sonido a lo largo de un plano horizontal, el cerebro compara las señales que proceden de ambos oídos. Por lo tanto, hay dos características fundamentales que tenemos que tomar en cuenta en el análisis de las ondas sonoras. Estas son la amplitud y la frecuencia. Como puede verse en la diapositiva, primero vamos a hablar de la amplitud, ya que existe un rango muy marcado en el cual podemos nosotros estimular nuestras células receptoras de la audición. Este rango va de 60 a 120 decibeles. Más decibeles producirían sordera y menos decibeles no lo podríamos percibir. En segundo lugar, tenemos que mencionar las frecuencias de las ondas sonoras, que es una magnitud de escala lineal medida en hertz, es decir, en ciclos sobre segundo. Las ondas sonoras de baja frecuencia producen tonos graves. Por el contrario, las ondas sonoras de alta frecuencia producen tonos agudos. Como puede verse en la imagen, existe un rango de frecuencias que puede percibir el oído humano, que va desde los 20 a los 20.000 hertz. Como podemos ver también en la imagen, por debajo de 20 hertz se denominan infrasonidos, es decir, son sonidos de muy baja frecuencia que pueden ser, por ejemplo, percibidas por especies animales como los elefantes. Por otro lado, podemos ver en la misma imagen que, por encima de los 20.000 hertz, se encuentran los ultrasonidos, pues son estos los característicos de una gran alta frecuencia, que pueden ser detectados por otro tipo de especies como, por ejemplo, los murciélagos. Existen diferentes estructuras que están relacionadas con esta función auditiva, como podemos ver, por ejemplo, el oído externo, compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, el oído medio, compuesto del tímpano y los hocículos, el oído interno, compuesto por la cóclea, las vías auditivas, compuestas por el nervio acústico y las estructuras que se encuentran en el tronco cerebral, y por último, la corteza cerebral auditiva. Cada una de estas estructuras se encuentra relacionada a diferentes escalas con el proceso de la percepción de los sonidos. En primer lugar, tenemos el oído externo, que se encuentra compuesto por el pabellón auditivo y por el conducto auditivo externo. El pabellón auricular cumple una función primordial que redirecciona los sonidos hacia el conducto auditivo externo. Podemos ver, por ejemplo, que desde el exterior hacia el interior, la porción más visible del oído corresponde al pabellón auricular, que corresponde a un colgajo de cartílago recubierto de piel y una pequeña extensión que posee denominada el trago. Cumple la función de canalizar conjuntamente las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo. Estas estructuras que componen el oído externo enfocan las ondas sonoras sobre la membrana timpánica. El oído externo en los seres humanos es una estructura esencial que sirve para poder localizar los sonidos a nivel del plano vertical. Esto se produce ya que los sonidos ingresan al conducto auditivo externo tanto directamente como también después de ser reflejados. El sonido que nosotros escuchamos es una combinación de estos dos procesos. Ahora bien, dependiendo del ángulo de elevación del sonido, se refleja de modo diferente en el pabellón auricular y en el trago. De esta forma, nosotros podemos oír un sonido que procede de la parte superior de nuestra cabeza diferente a un mismo sonido que proviene directamente desde el frente. El conducto auditivo externo se encuentra revestido por piel y penetra aproximadamente unos 2 a 2.5 centímetros en el hueso temporal y finaliza a nivel del tímpano o propiamente dicho a nivel de la membrana timpánica. El sonido provoca que dicha membrana vibre de forma parecida al parche de un tambor. El oído medio es una cámara llena de aire que se encuentra delimitado entre la membrana timpánica por un lado y la ventana oval por el otro. En la imagen también podemos observar una comunicación que existe entre el oído medio y la nasofarige. Esto está constituido por la trompa de eustaquio, que su función es permitir que la presión de aire se iguale a ambos lados de la membrana timpánica. Además de esto, la trompa de eustaquio constituye la vía principal para que las infecciones de garganta alcancen el oído medio y produzcan la otitis media. La función primordial del oído medio consiste en transferir las vibraciones de la membrana timpánica hacia la membrana oval. Para realizar esta tarea, pues la clave se encuentra en una cadena de huesos llamada hocículos, que está compuesto por el martillo, el yunque y el estribo, que además son los huesos más pequeños del cuerpo. El sonido que ingresa en nuestros oídos comienza con una serie de ondas de presión de aire, esto dentro de conducto auditivo, y finaliza en forma de ondas de presión en un medio líquido coclear acuoso dentro del oído interno. Ahora bien, hay que destacar que el aire y el agua tienen impedancia acústica muy diferente, lo que hace que la transferencia de la vibración no sea tan simple. La impedancia acústica se refiere a la tendencia de cada medio para oponerse al movimiento desencadenado por una onda de presión. En este caso estamos hablando de un medio acuoso en el oído interno y de un medio lleno de aire en el oído medio y en el conducto auditivo externo. Esta diferencia de impedancia acústica significa que el sonido que viaja directamente desde el aire hacia el medio acuoso en la cóclea tiene una presión insuficiente para mover las densas moléculas de agua. Por lo tanto, el oído medio actúa como un dispositivo equilibrador de la impedancia, que conserva gran parte de la energía anteriormente mencionada, principalmente a través de dos métodos. En primer lugar, la membrana timpánica, al poseer un área 20 veces mayor que la ventana oval, permite que la presión concreta ejercida en el lado aéreo sea amplificada a medida que se transfiere hacia el lado acuoso, es decir, hacia el pie del estribo. Y en segundo lugar, el martillo y el yunque actúan como un sistema de palanca que amplifica nuevamente la onda de presión. Por lo tanto, en lugar de reflejarse, la mayor parte de la energía se transfiere de forma satisfactoria a los líquidos del oído interno. En el oído medio también encontraremos dos músculos diminutos con muy importante función. Nos referimos al músculo tensor del tímpano y el estapedio. Estos se insertan en el martillo y en el estribo, respectivamente. Además, estos músculos son importantes, pues ejercen cierto control sobre la rigidez de la cadena de huesecillos y su contracción sirve para amortiguar la transferencia del sonido hacia el oído interno. Además también, se activan de forma refleja cuando aumente el sonido ambiental. Por lo tanto, estos reflejos muy probablemente sean de tipo protector, particularmente para suprimir los sonidos autoproducidos, como el retumbar que se produce en la cabeza al hablar o en el acto de la masticación. Finalmente, la porción auditiva del oído interno está fundamentalmente compuesto por la estructura de la cóclea, que está constituido por una espiral de tres tubos paralelos rellenos de líquido. Esta cóclea tiene unos 35 milímetros de largo y se encuentra enrollada 2.5 veces con forma de caracol y con un tamaño aproximado a un guisante. En la presente imagen podemos ver los tres compartimientos llenos de líquido que existen en la cóclea. En primer lugar, podemos ver el canal o escala vestibular, que comienza en su extremo ancho cerca de la ventana oval, donde las vibraciones entran en el oído interno. Además, también podemos ver en la imagen la presencia de una membrana denominada membrana de Reisner, que separa la escala vestibular o canal vestibular del compartimiento medio o denominado escala media. Luego podemos encontrar otra estructura denominada la membrana vacilar, que es muy importante ya que sobre esta se dispone el órgano de corti con sus células ciliadas. Por último, debajo de la membrana vacilar se encuentra la escala timpánica, que finaliza en su extremo basal o ancho a nivel de la ventana redonda. Tanto la ventana oval como la ventana redonda miran hacia el oído interno. Tanto la escala vestibular como la escala timpánica se encuentran revestidas interiormente por un entramado de fibrocitos, y además están rellenas de un líquido especial denominado perilinfa. Esta perilinfa es similar al líquido cefalorraquídeo, ya que posee una baja concentración de potasio y una alta concentración de sodio. A lo largo de la longitud de la escala vestibular y de la escala timpánica, las dos perilinfas se comunican a través de pequeños espacios permeables con el líquido intersticial entre los fibrocitos. En el vértice de la cóclea, las dos perilinfas se comunican a través de una pequeña abertura denominada helicotrema. La perilinfa coclear se comunica con la perilinfa vestibular a través de un paso ancho en la base de la escala vestibular, y se comunica con el líquido cefalorraquídeo a través del acueducto coclear. Por otro lado, podemos ver que la escala media está llena de un líquido muy particular denominado endolinfa, que tiene la característica de ser extremadamente rico en iones potasio. La presencia de las cargas positivas de este ion potasio produce que en la endolinfa auditiva exista un voltaje de más 80 milivoltios con respecto a la perilinfa. Este es el denominado potencial endococlear, que es el voltaje transepitelial más alto en el cuerpo, y es la principal fuerza impulsora para la transducción sensorial tanto de las células ciliadas internas como de las exteriores. La pérdida del potencial endococlear es una causa muy frecuente de sordera. Además también existe un tejido sumamente vascularizado denominado la estría vascular, que cumple la función fundamental de secretar iones potasio hacia la escala media, y el gradiente de potasio resultante entre la endolinfa y la perilinfa genera el fuerte potencial endococlear de más 80 milivoltios. Desde el punto de vista funcional, la estría vascular es un epitelio de dos capas. Las células marginales separan la endolinfa de un compartimiento intraestrial sumamente pequeño en el interior de la estría vascular, y por otro lado, las células basales separan el compartimiento intraestrial del líquido intersticial del ligamento espiral situado continuamente a la perilinfa. Una serie de uniones comunicantes conectan un lado de las células basales con las intermedias, y el otro lado de las células basales con los fibrocitos del ligamento espiral. Esta arquitectura es esencial para generar el potencial endococlear. De esta forma como se ve en la figura, podemos observar la secreción de potasio en la endolinfa gracias a la estría vascular, proceso que inicia a nivel de los fibrocitos que captan al potasio desde la perilinfa y lo transfieren hacia las células intermedias. Los canales de potasio de las células intermedias son los que generarán el potencial endococlear, pues envían el potasio hacia el líquido intraestrial. Y las células marginales transfieren este potasio desde el líquido intraestrial hacia la endolinfa, generando los más 80 milivoltios de potencial endococlear. La parte principal de la cóclea es el órgano de corti, ya que en este segmento es donde se encuentran las células ciliadas. Este órgano de corti tiene una amplia longitud sobre la membrana basilar y presenta cuatro filas de células ciliadas. Una primera fila compuesta de 3.500 células ciliadas internas y las restantes tres filas con un total de 16.000 células ciliadas externas. Hay que destacar que son las células ciliadas internas las que transducen el sonido, mientras que los movimientos activos de las células ciliadas externas sirven para amplificar la señal. Además de esto, las estereovellosidades de las células ciliadas internas son singulares ya que flotan libremente en la endolinfa, mientras que las estereovellosidades de las ciliadas externas se proyectan hacia el interior de una membrana textorial que es de consistencia gelatinosa y que contiene fibras de colágeno. Y además, esta membrana textorial está firmemente anclada por un extremo formando una especie de pisagra, de modo que es libre para inclinarse de arriba hacia abajo. Cuando una onda sonora alcanza el oído externo, los movimientos del estribo contra la ventana oval van a crear ondas de presión que viajarán a través de los líquidos cocleares. Esta es la forma en la que las ondas de presión aérea van a estimular las células ciliadas. Podemos ver claramente en la imagen que cuando el estribo se mueve hacia afuera, como resultado la ventana oval se mueve hacia afuera también, provocando que disminuya la presión a nivel de la escala vestibular. Como la perilinfa que rellena las escalas vestibular y timpánica es incompresible y la cóclea está encajonada en un hueso rígido, la ventana redonda responde a este movimiento traccionando hacia adentro. De esta forma, la presión a nivel de la escala vestibular desciende por debajo de la presión que existe en la escala timpánica. Esto produce, por lo tanto, que la membrana de Reisner, que es muy fina y flexible, se dirija hacia arriba y que a la vez también produzca que la membrana vacilar se abombe hacia arriba. Y si la membrana vacilar se abombe hacia arriba, también lo hace el órgano de Corti que descansa sobre ella. Esta elevación del órgano de Corti genera una fuerza sobre la bisagra que sostiene la membrana tectorial, produciendo que ésta se mueva y, al moverse la membrana tectorial, junto a ella también se mueven las estereovellosidades de las células ciliadas externas. Por lo tanto, se produce que los ases de las estereovellosidades de las células ciliadas externas se inclinen hacia las estereovellosidades más largas, lo cual produce la apertura de canales iónicos y la producción de la transducción de la señal sensitiva. Este movimiento de los cilios hacia el sector donde se encuentran los más largos produce la apertura de canales de potasio y, como recordamos que el potasio está muy concentrado en la endolinfa, es fácil comprender que el potasio ingresará a las células desde el extracelular y producirá un potencial de acción. De esta forma se produce la transducción desde un estímulo mecánico transformándolo a un estímulo eléctrico. Por otro lado, se entiende que el movimiento de caída o hacia abajo de la membrana vacilar inclinará las bandas de los cilios alejándolo de las estereovellosidades más largas, cerrando los canales de potasio y produciendo el efecto contrario, es decir, una hiperpolarización. En la siguiente imagen podemos ver la estructura de una célula ciliada externa. Podemos observar la presencia de unas proteínas muy importantes llamadas prestinas. Cuando la célula ciliada externa se despolariza, esta prestina se contrae, contrayendo también la estructura completa de la célula ciliada. Por otro lado, en procesos de hiperpolarización, la prestina se relaja, relajando también la estructura de la célula ciliada externa. Por lo tanto, la contracción de las células ciliadas externas acentuarán todavía más el movimiento hacia arriba de la membrana vacilar. Y de forma contraria, la relajación de las células ciliadas externas durante la hiperpolarización producirá un movimiento hacia abajo de la membrana vacilar. De esta forma, las células ciliadas externas cumplen una función fundamental que es la amplificación coclear, percibiendo y acentuando rápidamente los movimientos de la membrana vacilar. De esta forma, la electromotilidad de las células ciliadas externas es un requisito indispensable para la audición, ya que estudios demostraron que la ausencia de la proteína prestina produce que el amplificador coclear deje de funcionar y, por lo tanto, los animales de experimentación se volvían sordos. Por tanto, el movimiento hacia arriba de la membrana vacilar, que es acentuado por el amplificador coclear, va a movilizar a la endolinfa por debajo de la membrana tectorial, desde adentro hacia afuera. Y este flujo de endolinfa ocasionará la inclinación de las estereovellosidades de las células ciliadas internas hacia o en dirección a las vellosidades más largas, lo que va a producir como resultado final, al igual que en las células externas, el proceso de despolarización de membrana. Esta despolarización produce la apertura de canales de calcio voltaje dependientes, permitiendo el ingreso de grandes cantidades de calcio dentro de la célula ciliada interna y, gracias a esto, la fusión de vesículas sinápticas que por exocitosis liberarán al neurotransmisor glutamato. Este neurotransmisor desencadenará potenciales de acción en las neuronas aferentes, retransmitiendo las señales auditivas hacia el tronco del encéfalo. Otra función importante que debemos destacar es que la cóclea participa en la discriminación de la tonalidad de los sonidos, esto en base a la frecuencia que estos presentan. Habíamos dicho antes que el ser humano puede percibir sonidos con frecuencias que van desde los 20 hasta los 20.000 Hz. De esta forma, se determina en la cóclea el denominado codificación de frecuencias. Es decir, que dependiendo de la frecuencia del sonido, se determina qué región y por lo tanto qué células ciliadas se van a estimular. Si nosotros pudiéramos desenrollar la cóclea y estirarla, veríamos como en la imagen que se estrecha desde la base hacia el vértice, mientras que la membrana vacilar se estrecha en dirección contraria. Es más ancha en el vértice y más estrecha en la base. Lo importante de todo esto es que el extremo basal estrecho es 100 veces más rígido que su extremo apical ancho y blando. De este modo, la membrana vacilar se maneja como un arpa. En un extremo, la base cercana a las ventanas oval y redonda tiene cuerdas cortas y tensas que vibran a frecuencias muy altas. Por el otro extremo, a nivel del vértice, se presentan cuerdas más largas y holgadas que vibran a frecuencias bajas. Ahora hablaremos de la vía auditiva. Hay que destacar que, una vez que las células ciliadas han generado el impulso nervioso, este es transportado por sus axones hacia el ganglio espiral, que se encuentra situado en la línea media de la cóclea. Este es el lugar a partir del cual se forma el nervio auditivo y el nervio vestibular. Ambos generan el par craneal número 8. La información auditiva es llevada al vulvo raquidio para ser enviada al núcleo olivar superior y al núcleo coclear. A partir de allí, la información es transportada a los colículos inferiores del mesencéfalo y remitida posteriormente hacia el tálamo, específicamente hacia los genículos mediales, derecho e izquierdo. Desde el tálamo, la información será enviada hacia la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal. Esta estructura está organizada de modo que las regiones más anteriores decodifican los sonidos graves y las más posteriores, los sonidos agudos. Así, cada hemisferio cerebral recibe información de cada oído. Al igual que la corteza visual primaria, la corteza auditiva primaria procesa en lugares físicamente distintos las diferentes características del sonido, como su intensidad, es decir, el volumen, el tono, si es agudo o grave, el ritmo, etc. Cuando escuchamos una canción, por ejemplo, esta será procesada en lugares físicamente diversos a nivel de la corteza auditiva primaria, de acuerdo a las características de cada sonido. En cambio, la corteza auditiva secundaria, que envuelve anatómicamente a la corteza primaria, interpreta la representación del sonido. Incluso, un proceso más complejo es llevado a cabo por las áreas de asociación, las cuales toman la información de cada hemisferio y crean una representación auditiva común. Además, aún se discute su participación en el proceso de estímulos auditivos complejos. Por otro lado, observaciones clínicas de personas que no pueden escuchar e identificar todos los sonidos, ha llevado a determinar que las áreas de asociación auditiva están especialmente en el reconocimiento e interpretación de distintos tipos de sonidos, tales como la voz humana, en la fascia de Wernick, la música, en la musia, los sonidos de animales, etc. etc.